Todo el mundo trató de trasplantarlo de otra forma, inyectando directamente en el omentum, haciendo un bolsillo y colocando los eslotes dentro del bolsillo, y ninguna de esas opciones funcionó. Necesitábamos que los científicos de aquí del instituto desarrollaran una forma de poder colocar las células que producen insulina o eslotes en el omentum y pegarlas en el omentum. Ustedes vieron que el omentum, el paciente está acostado, obviamente el omentum, y por medio de la laparoscopía, un procedimiento sumamente sencillo, tres incisiones bien pequeñas, hechas por el doctor Caetano, y los islotes se depositan, se dejan caer en la superficie del omentum. Y luego de eso dejamos caer una gota de esta sustancia que se llama trombina, una enzima que coagula a los islotes, porque los islotes están contenidos en el plasma del paciente. Una vez están pegados ahí, no hay forma de despegarlos, aunque se muevan, no hay forma de despegarlos, y con el tiempo ese coágulo de gelatina se va a reabsorber. Y el omentum tiene propiedades únicas, el omentum tiene una capacidad de absorción única, el omentum quizá tiene también funciones inmunológicas, el omentum tiene mucha vascularidad, muchos vasos sanguíneos que van a hacer que los islotes tengan, se vascularicen de una forma muy rápida. O sea, un procedimiento sumamente sencillo, obviamente se practicó, el doctor Gaetano Shancho aquí lo practicamos muchas veces y él lo llevó a la perfección. Y cuando estuvimos en el salón de operación, obviamente muy sencillo, y obviamente la recuperación del paciente muy sencilla. Desde el punto de vista clínico, esto ha sido uno de los pacientes más sencillos de seguir, porque ha recuperado rápidamente, pudo irse, no a la casa, a la hotel, pero ya pronto irá a Texas, y ha tolerado las drogas inmunosupresoras sin ningún problema. Necesitamos usar drogas inmunosupresoras para evitar el rechazo, pero Gumwendy los ha tolerado muy bien. Desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista del control de glucosa, ha sido una sorpresa extraordinaria. Los niveles de azúcar se han normalizado totalmente, en unos cuantos días, y a pesar de que nosotros queríamos mantener la insulina por unos meses, no hemos podido. Dejamos, le quitamos la insulina y las azúcares están perfectas. No se puede pedir más. Nosotros nunca habíamos visto eso en 30 años de experiencia en trasplante aquí en el diario. O sea que nosotros estamos muy contentos, la respuesta ha sido única. Los beneficios son obvios. Ya Wendy no tiene el problema de estar con un temor constante a que el azúcar baje. Wendy ha perdido la habilidad, como un grupo de pacientes con diabetes, la habilidad de saber cuándo el azúcar baja. Cuando nuestro azúcar baja, nosotros corremos, comemos algo y controlamos el azúcar. Pero si no tenemos eso, y Wendy tiene que inyectarse insulina todos los días, los niveles van a caer precipitadamente. Puede perder la conciencia, irse en coma, puede ser mortal, puede tener un accidente mientras está manejando. Que obviamente nada de eso ella tiene que preocuparse ahora, porque las azúcares están normales, los islotes o las células que producen insulina tienen un control fisiológico exacto a lo que está en el páncreas normal. Y nos ha sorprendido mucho de cuán rápido y cuán efectivo ha sido este lugar para colocar los islotes.